Gaceto Gayalina Televisión, el canal de la Amazonía peruana. Están mostrando alegría del mundo, toda su cantoría, toda su profesora, toda su composición. Este año el logotipo se ha inspirado en el arte y la mujer apatónica. Desde las líneas que ven hasta las tradiciones de la cultura asistida con hijos argentinos. En primer lugar agradecer a toda la población, a los ministros, funcionarios de Estado, organizaciones no gubernamentales, la cooperación. Hoy prácticamente reventamos la sala, un éxito rotundo. Y aprovecho las ondas de Gaceto Gayalina para invitar a toda la población peruana del mundo a visitar la Amazonía. Ucayali y todo el bloque amazónico los espera con esta plataforma de negocios, con esta plataforma de oportunidades para demostrar los esfuerzos que hace una región amazónica en desarrollar, digamos, actividades productivas en armonía con el medio ambiente. Todos están invitados. Hay fiesta, hay foros para comunidades nativas, foros de desarrollo sostenible, hay tecnología e innovación. Y por supuesto hay eventos de distracción también como, digamos, los estelares de la noche. Me parece extraordinario esa articulación que hay entre todos los sectores del Estado, comenzando por el gobernador, porque solamente articulando vamos a poder sacar las cosas adelante. ¿Es el agua que le hayan dicho para la restitución que es la reina del cacao? No, lo que voy a tener que hacer es llevar chocolate todo el tiempo ahora. Ahora, estamos en De Vida, obviamente, apoyando el cacao y otros productos alternativos. Y es muy bueno que la Cancillería, a través de sus oficinas comerciales, pueda también promocionar los productos alternativos. Y eso es también articulación con De Vida, con el Ministerio de Comercio Exterior. Yo creo que es una buena época para el Perú y para la Amazonía. Bueno, finalmente, el reto es también la transformación de los productos que se van haciendo en la Amazonía. Así es. Tenemos una maravilla. Y cuando han hablado de la madera legal, me parece extraordinario, porque el techo que tenemos para poder producir y exportar madera legal es enorme. No tenemos por qué entrar a la ilegalidad. Hay que pensar no solamente en esta generación, hay que pensar en las generaciones que vienen. ¿Su invitación no será a todo el mundo? A que todo el mundo venga a la Amazonía, a que todo el mundo venga del 9 al 11 de agosto, para que coma rico, para que compre, para que también hagan negocios, para que vean posibilidades de inversión. Arriba la Amazonía y el Perú primero. Yo he venido acompañando a las Amazónicas desde el 2011 que empezó. La primera vez en San Martín fue toda una expectativa y yo estaba en ese momento todavía en la cooperación. Y apoyamos ese sueño de los amazónicos de tener su feria, donde mostrar todas las bondades de la Amazonía. De ahí ha ido siguiendo cada una de las Amazónicas y viendo cómo ha crecido, cómo los productores pueden presentar lo que tienen para ofrecer, cómo la gastronomía amazónica se ha ido difundiendo, las oportunidades en el turismo, en la industria forestal, las danzas, toda la costumbre amazónica se ha mostrado. Y hoy día tenemos un extraordinario éxito en la octava oportunidad que nos vamos a juntar en la Expo Amazónica. Nosotros como Ministerio del Ambiente, una de las cosas que más valoramos de la Amazonía y especialmente de la Expo Amazónica es el enfoque que tienen de desarrollo sostenible, de buscar inversiones bajas en emisiones. ¿Eso qué significa? Significa, por ejemplo, darle valor a todos los productos no maderables del bosque. Yo he visto oportunidades extraordinarias que se están desarrollando ahora. Estuve hace poco conversando con una empresa nacional que ha logrado poner en valor el aguaje, el camu-camu, como lo ha dicho el gobernador de Ucayali, y hoy día poderlo sacar al mundo para exportarlo. He estado conversando con pequeños productores de diferentes tipos de productos, no sólo del paiche en la acuicultura, sino, por ejemplo, hace poco he disfrutado queso de coco. La gente no conoce el queso de coco cada vez que les pregunto y es un valor agregado que le están dando a un fruto amazónico también. Cuando ustedes ven por ahí andando un chino hoy día posiblemente sin trabajo, mañana ven por ahí con su chino al instalado, porque sus colegas chinos les ayudaron. Pero yo le hago un paio en algo. ¿Cuál es el enemigo de un peruano? Es otro peruano. No puede ser eso. Quitemos de nuestra mente eso y vamos a organizarnos, vamos a Ucayali, disfrutemos de Ucayali, y disfrutemos de la democracia urbana, que se vuelvan a todos los de adorno, que la democracia y la gente que se hallan. ¡Qué digo que hay! 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 Este evento significa mucho. ¿Por qué? Porque es un espacio que nos da a nosotros un lugar para poder invitarle a los grandes empresarios. Llamarle al Estado peruano para la articulación del trabajo entre público y privado, porque nuestra gente, nuestras pequeñas organizaciones, ellos están actuando, pero lo que falta es un poco más de punche. El Estado tiene que aparecer con la presencia de capacitación, la innovación, con los títulos, los créditos y los microcréditos, y ayudarle a vender sus productos. Oiga, la gente sale adelante, por eso yo hace instantes me preguntan ¿Por qué tenemos problemas con desnutrición crónica y la anemia? Única respuesta. Nosotros hemos determinado y hemos detectado el único problema principal. ¿Cuál es? El problema de raíz es la pobreza. Cuando la persona comienza a trabajar, cuando la pobreza, cuando la gente tiene plata en su bolsillo, comienza a alimentarle mejor a su hijo, le manda a la escuela, cuando se enferma le lleva la posta, vamos resolviendo el problema grave del país, pero hay que comenzar, generarle fuente de trabajo a nuestra gente, abocándonos a la transformación de nuestra materia prima existente en la Amazonía. Señor gobernador, usted ha invocado tecnología y mayor inversión para el desarrollo no solamente de su región, sino de toda la Amazonía y los productos más importantes que tenemos aquí. Exactamente. Yo pienso que la innovación, la tecnología es fundamental porque el mundo moderno requiere de eso y nosotros tenemos que trabajar. Si no lo hacemos eso, estamos muertos. GACETO GAYALINA TELEVISIÓN El canal de la Amazonía peruana.